Nacido en plena generación del 27, con apenas 9 años comenzó la gran actividad. En esa edad no es muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. Cambiaron muchas cosas. Mis compañeros y yo tuvimos la suerte de ser los últimos niños que tomaban la primera comunión. Buenos días, aquí está Laura, que va a tratar de los niños. Señor, por favor, un padre nuestro, júdame para ir. Es mula. Dejaron de decir misa y no se realizaba moda. Fuimos la última generación mientras que duró la guerra. Por circunstancias, éramos una familia de 5 miembros. Estoy en un miento. Por circunstancias, ángelas a nosotros. Tuvimos que irnos del pueblo. Nos fuimos a la madrera de la vida. Coged los maletres. Pues no he entendido. Viajero a las 3, coged los perros, 3, la cabra. ¡Aquí, cabra, todos! ¿Te puedes dejarla acá? ¡Vamos! 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 Después de volver a encontrar trabajo, dejamos detrás el cuidado de las cabras que teníamos aquí arriba y nos dedicamos a coger aceitunas y a diferentes cosas. Mientras que yo me encargaba de reventar las novidas junto con mi madre, mis hermanos se iban a trabajar. ¡Venga, coge la parada aceitunas! ¡Venga! 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 Y a todos los niños aquí está aquí, ya queremos encontrar un segundo hogar, una segunda familia, gracias a la bondad de todos aquellos vecinos en el canal, una vez acabada la selda, pudimos volver al forno de ellos. Juntamos atrás una gran familia, pero efectuemos la suerte de volver a nuestras raíces, a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestro pueblo. ¡Venga, coge la parada! ¡Bravo!